Acá tenemos los azúcares y los alcoholes no absorbibles. Acá tenemos a la lactulosa, el sorbitol, manitol y son polialcoles y carbohidratos como azúcar. Ahora, en el caso muy específico de la lactulosa, que es la que más se utiliza, este fármaco en el colon sufre un hidrólisis bacteriano y luego entonces va a transformarse, va a transformar los ácidos en ácidos de cadena corta que van a atraer agua y van a aumentar la acción, la acción propulsora. El pH ácido va a favorecer la conversión del amoníaco que puede presentarse allí y con acción amoníaco. Estos fármacos tienen efectos que van más o menos entre 24 y 48 horas. Y su uso como agente laxantes o purgantes puede provocar también efectos adversos. Distensión abdominal, flatulencia, cólicos intensos en algunos pacientes. Aparte de este uso de la lactulosa, que es uno de los que más se utiliza, también este fármaco se usa en la encefalopatía hepática, en la cual hay dificultad para detoxificar el amoníaco. Por eso les decía que este amoníaco de naturaleza colónica, de origen colónico, es difícilmente detoxificado o eliminado en casos de encefalopatía hepática. Aquí entonces esto va a conllevar alteraciones del metabolismo bacteriano de la urea fecal y el pH que se presenta aquí, como señalábamos, va a favorecer la conversión del amoníaco en yonamonio. De esta manera entonces, al convertirse el amoníaco en yonamonio, disminuye las concentraciones de amoníaco. Y el yonamonio no se absorbe, no se absorbe. Entonces va a disminuir el amoníaco circulante que es el que está produciendo algunos trastornos. En el caso de que se use para encefalopatía hepática, los efectos tardan en aparecer más o menos hasta 7 días. Pueden ser al principio, pero también pueden ser hasta 7 días. Bien, en segundo lugar tenemos los alcoholes. Estos alcoholes, en estos tenemos la glicerina. La glicerina es un polialcohol, una sustancia con muchos grupos oxidrilo. Y aparte de ello, la glicerina es un agente higroscópico y además es lubricante. Casi siempre cuando se quiere lubricar, por ejemplo, la piel, se puede utilizar glicerina. Entonces, como agente laxante, se utiliza la glicerina por vía rectal. Pero puede provocar también algunas reacciones adversas, ¿no? Como las molestias rectales por la aplicación del mismo fármaco. Ardor, porque como hemos dicho, es un agente higroscópico. Le quita agua a los tejidos y por lo tanto eso produce cierto grado de lesión, la hiperemia local. Entonces, todo esto hace que la glicerina, que se utiliza como enema, pues, se utilice en ciertos casos. O como supositorio, ¿no? Normalmente se utiliza como supositorio, pero también puede ser utilizado como enema para ir un poco más rápido hacia la parte superior del intestino. Tenemos otro fármaco que es el polietilenglicol, que es denominado polietilenglicol equilibrado. Este fármaco se utiliza para limpieza colónica completa y es una solución isotónica equilibrada en el sentido de que contiene carbohidrato como actividad osmótica. El polietilenglicol es inerte prácticamente y con cierta porción de bicarbonato de sodio y de cloruro de potasio. Un poco para equilibrar los iones, porque se podrían perder. Esta preparación no permite desplazamiento importante de líquido intervascular o de electrolitos. Y esto es igualmente importante porque no va, pues, si fuera la respuesta muy profusa, inclusive el paciente puede perder líquido. Pero esta sustancia no desplaza en forma importante el líquido intervascular. Entonces, la probabilidad de provocar una tendencia a una disminución de la presión arterial con este se debe disminuir. Son, por lo tanto, bastante seguros para ciertas situaciones y deben ser ingeridos con mucha rapidez. Más o menos en total se toman de 2 a 4 litros, de 2 a 4 horas. Acá deben ser ingeridos con rapidez, significa después si se toma un vaso, tomarlo de corrido, de seguido, no por solitos. Después descansar y después otra vez, más o menos en 2 a 4 horas, hay que consumir esta cantidad. En tercer lugar, tenemos los agentes fumexantes o surfactantes, llamados también suavizantes. Acá tenemos al docusato, que es un agente tensio, activo, de tipo aniónico, y que va a favorecer la emulsificación de la grasa. Es decir, va a entremazclar las sustancias adiposas con las sustancias acuosas. De esta manera, entonces, va a provocar un ablandamiento y fácil evacuación del contenido intestinal. Estas sustancias actúan estimulando la selección de líquidos y electrolitos a nivel intestinal y vía AMP cíclico. No tienen una gran eficacia, pero pueden ser como laxantes, como para mantener más o menos un funcionamiento intestinal adecuado, sin que se haya llegado todavía al estreñimiento. Bien. Los laxantes estimulantes, llamados también catárticos o irritantes, es otro grupo, ya los habíamos mencionado en nuestras primeras clases. Estos fármacos tienen efectos directos sobre los enterocitos del músculo entérico, que son las neuronas de secreción colónica, secreción de electrolitos colónicos y líquidos. Van a actuar, ese es un mecanismo de acción, a actuar induciendo una leve inflamación, aumentando la motilidad intestinal. Provoca también activación de la vía de la prostaglandina. Vía AMP cíclico y del óseo lítrico, como sabemos, vía GMP cíclico. Pueden provocar también inhibición de la bomba, de este sodio, potasio, aterriaza, en la síntesis de la prostaglandina. Finalmente, se señala o se indica que la mayor parte del empleo de los catárticos, a largo plazo, puede ocasionar dependencia. Es decir, que el paciente no va a evacuar, sino toma la sustancia. Esa es una dependencia. Pero además, va a provocar una depresión, destrucción inclusive, si se toman más de 7 a 10 días, una destrucción del plexo mentérico. Y esto va a provocar una atonía y una distensión colónica. Entonces, esto también va a dificultar la evacuación. Sin embargo, los catárticos pueden necesitarse para pacientes con alteraciones neurológicas, o sea, que ya tienen un colon ya atónico. Entonces, aquellas personas que tienen alteraciones neurológicas o aquellos que estén confinados por mucho tiempo en cama, también pueden necesitar ya laxantes más drásticos. Bien, vamos a tomar esa viva. Gracias. Gracias.